La Rebelión del Requinto Madrecita linda, haz de dulces palabras Estrella divina, te alumbra mi camino Ayer en mi infancia, a las de mis sueños En mi adolescencia, a las de mis pasiones Eres la persona que más me interesa en esta vida Santa Madrecita Como quisiera que vivas conmigo eternamente Bendita mi madre, no hay amor por siempre En tu homenaje, canto esta canción Me recibe en tu día, besos y abrazos Tete de tus hijos con amor y cariño Que tan grande y maravilloso es el corazón y los sentimientos de una madre Ellas, hasta su vida darían por nosotros Madrecita linda, haz de dulces palabras Estrella divina, te alumbra mi camino Ayer en mi infancia, a las de mis sueños En mi adolescencia, a las de mis sueños Madrecita linda, haz de dulces palabras Madrecita linda, haz de dulces palabras Estrella y te alumbra mi camino Flor de la eternidad Madrecita linda, haz de dulces palabras Estrella y te alumbra, a toda mi existencia Y con todo cariño, Dani del Perú Saluda A la mamita linda Florenza Baucar, Mamadi En Baucar estamos Para ti mamita linda Que des una bendición a Dios Y nuestro homenaje A las madres campesinas A las madres artesanas A las madres solteras ¡Echa! Oye, Roycito Guaranja HS Es este estado ¡Que suene! Y que bailen todas las mamitas lindas del Perú Te quiero mamá Te quiero mamá Te quiero mamita Te lo dice ¡Dani del Perú! ¡Ajá! ¡ limits! ¡ kalo de mí… ¡ enrollan! Te quiero mamá ¡ mathematical hacia致 – ¡Vá 1000 a! ¡Vá 1000 a! ¡ 가� beat Mike! ¡Vá 100 a $500! ¡Vá 1000 a $200!